Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero que usted me abra la Biblia en el capítulo 55, por favor. Isaías 55. Gloria a Dios. No me gusta predicar la palabra bajo presión, pero he orado a Dios porque me ayude. Así que cuento con la meditación suya. Aleluya. Capítulo 55 de Isaías. Una palabra bien bonita que el Señor me ha dado para compartirla con usted. Amado hermano, gloria a Dios. Vamos a estar considerando del 1 al 8. Glorificado sea el Cordero de Dios. ¿Cuánto están aquí? Amén. ¿Todos tienen la palabra de Dios? Amén. Pues vamos a leerla en la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Amén. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Amén. A todos los sedientos, diga sedientos. Sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hacía. Oídme atentamente y comer del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros tanto eterno las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Oiga bien, llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice el sello. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inocuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el ocho. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová. Levante su mano derecha al cielo. Aleluya, gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús. He leído tu santa y divina palabra. Y te pido que en esta tarde, los minutos que tengo Señor, sean dirigidos por la presencia tuya. Que tumbases un carbón encendido por mis labios, Dios mío. Que baje el fuego de tu espíritu, Dios mío. Aleluya. Y comience a ministrar mi vida primero, Dios mío. Para que cada palabra que salga de mi boca, sea palabra profética. Sea palabra dirigida al corazón de mis hermanos. Padre, toma el control de cada uno de los que estamos aquí. Toma nuestras mentes y nuestros corazones. Y reprende todo lo que no sea tuyo, Dios mío. Y sácalo de este lugar. Porque queremos comer, tenemos sed y queremos tomar agua. Agua viva de tu espíritu. En esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire a su hermano un momento y dígale, si tienes sed, pega las aguas y serás saciado. Si tienes sed, pega las aguas y serás saciado. Por tercera vez, si tienes sed, pega las aguas, pega las aguas, pega las aguas y serás saciado. Gloria a Dios. Puedes estar, hermano. Bendito y alabado es el cordero de Dios. Adoramos su nombre. Dios es bueno. Y yo meditaba en esta palabra en esta mañana. Y yo decía, Dios mío, tú estás invitando con esta palabra a que tu pueblo te busque. A que tu pueblo venga a ti. Y yo decía, cuán importantes somos nosotros. Que en vez de nosotros llamar a Dios, Dios nos está llamando a nosotros. ¡Qué tremendo! Óigame, a veces creemos que no somos nada. Y sí somos. Dios nos ama. Dios quiere tratar con su pueblo. Dios nos está llamando. A modo de inclusión, dice que Dios desde el principio ha amado al hombre. Y por eso lo hizo. Él está buscando a hombres y mujeres que sientan necesidad de buscarle a Él. En el corazón de Dios está a mantener al hombre saciado de su presencia. Miren bien, porque en su presencia son libres de toda, día todo, toda preocupación. En la presencia, cuando usted llega a la presencia de Dios, usted lo que respira es bonanza. Usted lo que respira es paz. Usted se siente en el cielo aunque todavía esté en la tierra. Porque es que usted ha podido y ha logrado llegar a la presencia de Dios. Miren, hay algo que le voy a enseñar en este momento para continuar. Cuando usted ve a alguien orando, no lo moleste. Yo he visto gente de rodillas aquí arrodillado. Y alguien viene y le dice, no, porque miren, no sé qué cosa. Deje ese hombre ahí. ¿Sabe yo el trabajo que le costó? Conectarse con Dios. Cuando su hermano o su hermana esté orando, no le hables. A menos que haya cogido fuego la iglesia. Y tiene que llegar a estar ahí para decirle, tiene que salir, no te quema. De lo contrario te hablo, porque ¿sabes qué? Cuesta mucho trabajo llegar delante de la presencia de Dios. Usted se arrodilla, pero usted tiene que comenzar a adorar a Dios y a buscar a Dios para que Dios incline su oído. O sea, no es así, automático. Porque depende de cómo usted está, es automático, no es automático. Si usted está conectado con Dios, la 24 de la 10 es automático. Simplemente no tiene ni que llegar al piso el mismo. Está conectado, es automático. Pero muchas veces, usted sabe que no estamos enchuflados con Dios. Muchas veces algo ha tomado nuestra mente. Alguna situación, algún problema. Y por alguna causa, pum, está desconectado. Y cuando un televisor le está desconectado, le tiene que venir a enchuflarlo otra vez para que haya power. Para que haya corriente. Y muchas veces el ser humano, aunque sea un hijo de Dios, se desenchufla. No quiere decir que no se pueda volver a enchuflar por estar desenchuflado. Y si está desenchuflado, no hay power. Y si no hay power, no hay televisión. Y si no hay power en el creyente, no hay presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, ¿de qué hay presencia entonces? De tristeza. De melancolía. De depresión. De derrota. Óigame. ¿Cuántas cosas? Podemos mencionar hasta mañana un montón de cosas. Que comienzan a atacar a quien? ¿Al hijo de Dios? A alguien que es de Dios, amado. Pero está desenchuflado. Tiene que enchuflarse. Y hoy, entre otras cosas, Dios nos está invitando a que nos enchuflemos. Aleluya. Así que dígale que están los hijos, ¿estás desenchuflados o me enchufla aquí? No tenga pena decirle. ¿Sabe por qué no? Porque cualquiera se desenchufla. O sea, que no es vergüenza. Ni nadie tiene que sentirse mal tampoco. Cualquier persona se puede desenchuflar. El problema es que no, no mide el cable. Quédate con el cable en la mano. Quédate con el cable en la mano porque si el cable se cae. No. En lo que tú lo encuentras para enchuflarlo es un problema. Pero míralo ahí. Míralo. Chaca, abuela. A sudar ahora. Este no se puede ir de la mano. Este tiene que estar en la mano derecha. Nadie está ahí, ahí, ahí. Ahí está, ¿estás desenchuflado? Pero, yo sé que me puedo enchuflarlo otra vez para atrás. Hay gente que ya no sabe dónde está el cable. Y eso es un problema. Ese sí está, ese es que hablar por él. Eso sí es un problema grave. Muy grave, muy grave. El hombre necesita de Dios. Porque su corazón, oiga esto, su corazón fue creado por el mismo Dios con un vacío. Oiga. A lo mejor usted no va a ir de esta locura, va a ir de esta locura espiritual. Dios creyó, creó al hombre con un vacío en el corazón. ¿Y por qué? Para que tenga que buscarlo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Puso aliento de vida. Ese que sopló y puso aliento de vida. Pero al mismo tiempo hay un área en el corazón que es la que debe de ocupar el Espíritu Santo. Que ese tiene que buscarlo el individuo. El hombre, la mujer. Tiene que buscar y dar ese vacío. Y Dios. Y Dios lo creó con ese vacío precisamente para que dependa de Dios.